Hemos estado disfrutando de nuestra participación en esta semana en la confraternidad con más de 600 funcionarios de la institución. Hemos desarrollado actividades en torno a la recreación. Me considero que estas actividades son muy importantes porque nos ayudan a sacar un poquito de ese estrés del día a día que tenemos. Venir aquí a compartir al lado del mar, al lado de gente que uno conoce. Actividades lúdicas que han permitido la integración de todos los funcionarios de muy buena manera. Que nos dio una oportunidad primero de divertirnos, de socializar con los demás compañeros, no solo de centro sino de otros. Ha sido una experiencia maravillosa, realmente puedo decir que es un espacio de confraternidad. Cada uno de los espacios han sido presentados para nosotros, han sido vividos. Vengo de la regional Cauca y me he sentido muy contento acá en la regional Vallejo, me han acogido muy bien. Muy fascinante en medio de la naturaleza, le da uno paz, armonía. Hemos contribuido para que los lazos de compañerismo, amistad e integración sean más fuertes entre los funcionarios de la institución. Y pues disfrutar de la belleza del paisaje y la biodiversidad del Pacífico colombiano. La integración entre el baile, los amigos, el paseo es una nota de pajarón.